Aunque vos pretendas que me aparte de tu senda Aunque me deje solo, yo siempre te he de amar Aunque por mis celos viva lleno Pensando que muy pronto de mi te alejarás Igual, igual te adoro, te lloro, te imploro con loco azar En la tristeza inmensa de mi desonación Los duendes de mi mal me van abriendo el corazón Mientras tu inconstancia me ancorrala Y en mi se clava como un puñal En las horas tristes de mi insomnio Mis pobres ojos no puedo cerrar De los espejos turbios de mi melancolía Todos nuestros amores surgen de aquellos días Ronda flotando por el cuarto tu figura Y luego riéndote detienes frente a mí Para besarme con tu boca misteriosa Tu boca deliciosa Tu beso de carmín Hasta que me sorprende al fin la madrugada Loco de cansancio y sin dormir Solo, solo y triste Porque sé que tú no existes La noche se hace larga Pensando siempre en ti Y de ansiarte tanto Sin quererme asaltar el llanto Un llanto silencioso Que brota sin cesare Un llanto que mis ojos sin sueños y rojos No aguantan más Y en este drama mío Yo me hundo sin piedad Parate corazón No abrumes más mi soledad Y entonces sabatina Oh pobre mariposa Pretendes que la herida La cierre con mi boca Ronda flotando por el cuarto tu figura Y luego riéndote detienes junto a mí Para besarme con tu boca misteriosa Tu boca deliciosa Tus besos de carmín Hasta que me sorprende al fin la madrugada Loco de cansancio y sin dormir Y luego riéndote al fin la madrugada